Y a Dios el poder del Evangelio a cambiarnos, ¿verdad? Y nosotros siguiendo en el camino de Dios con el bautismo, ¿verdad? Bautizados en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, declarando nuestro amor hacia Él, Él amándonos. Un glorioso intercambio, ¿verdad? Es lo que vamos a estudiar una vez más aquí en Romanos, capítulo 6, que habla del bautismo y el propósito del bautismo en nuestras vidas. Y, hermanos, es muy importante entender porque este es el primer paso después de arrepentirnos y creer en Cristo Jesús. Es como recibir el Evangelio. El primer paso es seguir a Cristo Jesús en el bautismo, en las aguas del bautismo. Y aquí dice muertos al pecado y con un propósito de servir al Señor de corazón siempre. Amén. Oremos y luego vamos a estudiar la palabra. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias por lo que tenemos aquí en este lugar. Es un lugar santo. Es que en griego es la palabra naos. Naos es el lugar santísimo. Es el lugar de la muestra de tu presencia con fuego, con la nube. Si necesitamos sombra aquí para aliviarnos, darnos descanso, llenarnos con su Espíritu Santo, tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Pero también como fuego, tiempos en que necesitamos mucho, mucho más de ti. Ayúdanos a entender en este lugar. Pero también nosotros como individuos somos naos, también el lugar santísimo. Y Jesucristo morando en nosotros por medio del Espíritu Santo. Nos dio en el día de Pentecostés el Espíritu Santo como consolador para consolarnos, para bendecirnos, para darnos confort. Gracias por lo que tenemos en Cristo. Gracias por la habilidad de cambiar a las personas. Y rápidamente, porque hay poder, poder en la sangre de Cristo. Hay poder en la crucifixión de Cristo Jesús. Y que no quedó en la tumba. Gracias a Dios. Gracias al poder. Dunamis, poder. Él resucitó. Y ahora está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y gracias por medio de Él, nosotros tenemos victoria, tenemos justicia, tenemos poder para decir no al pecado. Y para buscarte de corazón. Ayúdanos, seas con nosotros. Y gracias por estos cuatro, pero hay más que quieren bautizarse. Gracias por los niños. Y pronto vamos a tener clase acerca del bautismo para niños. Pero hay otros adultos que quieren bautizarse. Y pedimos por más de tu presencia y una bendición en nuestra iglesia. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. La gloria a Dios por la presencia de Dios en este lugar. En Romanos capítulo 5, antes de estudiar acerca del bautismo, tenemos algunos versículos muy, muy impresionantes. Romanos capítulo 5, 1 dice, justificados, justificados. ¿Qué significa justificados? Es como que nosotros nunca habíamos pecado. Nunca habíamos pecado. Justificados, justificados. Declarados justos. Es como en el canto, declarados justos. Justificados, pues, por la fe, por la obra, por lo que nosotros hacemos. No. Justificados por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la fe, por la fe en Jesucristo, en el Señor, nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué significa Señor? Nosotros hablamos de Señor y Señor. Señor es verdad. O señores. Pero Él es Señor de los señores. Pero la palabra, por definición, puede significar amo. El amo de nosotros. Entonces, es una palabra con poder. Es nuestro amo. Porque es nuestro amo. Tiene derecho de decir a nosotros cualquier cosa que quiere. Tenemos que obedecer. Tenemos que hacer su voluntad. Gracias a Dios, Cristo tiene poder porque vivió como vivía como un hombre, como hijo de hombre, pero también hijo de Dios. Es misterio, pero 100% Dios, 100% ser humano. Nació de María, declarando su humanidad, pero nació del Espíritu Santo, que es una declaración de su divinidad. Y él tenía que someterse a la voluntad de Dios, del Padre. En Juan, él dice que siempre él hizo la voluntad del Padre Celestial, no tomando sus propias decisiones. a él podemos verlo subiendo al monte para orar buscando un lugar para orar, siempre la oración. Para mí, justo antes de Cristo Jesús caminando sobre el lago y luego el apóstol Pedro también caminando sobre el agua. Qué milagro, qué milagro, qué milagro, giros y vueltas es que el tema de la escuela bíblica y hermano Sergio me ayudó mucho con estos conceptos. también habló del mensaje de Jeremías que yo había predicado. Él me dijo giros y vueltas y es verdad en el lodo y luego sacado del lodo en la cárcel y luego a libertad, pero proclamando pero muchos giros, muchos vueltas y también en nuestras vidas. Pero es interesante justo antes. Pedro estaba trabajando es que cruzando el mar por su propia fuerza en en un una lancha, verdad? Un barco. Pero es interesante que Cristo Jesús orando y nosotros sabemos por muchas horas mínimo seis horas, posiblemente ocho horas o más. No sé si ustedes han orado por ocho horas. He tratado varias veces a orar toda la noche, que significa de once, once, diez, once de la noche hasta a las seis, como ocho horas. Y nunca he tenido victoria. Nunca. Siempre yo dormido como los apóstoles. Siempre. Tengo que confesar. Yo con ganas. Yo con ganas de orar, orar, orar. Y me acuerdo después de una hora, yo estaba, ay, que todavía hay siete horas más. Y luego un poquito, y a la una, a las dos, yo roncando bien. Y alguien me despertó. Ay, yo sintiendo como, como los apóstoles, verdad? Que durmidos y con ganas de quedar. Y, y alerta. Pero hermanos, no es tan fácil. Especialmente en la noche. Pero Cristo Jesús orando. Muchas veces decimos de, de, de donde él tenía este poder por su manera de orar. Estábamos pensando el otro día. Yo estaba comunicando con alguien acerca de, la transfiguración. En la transfiguración, es que está varias personas, tres personajes, verdad? Jesucristo, Moisés, y, 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 elías. Tres. Los tres habían ayunado, cuarenta días y cuarenta noches. Personas con poder en la oración. Pero después de escuchar, y Moisés hablando de la ley, Elías un profeta, y con mucho poder, mucho poder espiritual, fuerza espiritual, es que ustedes saben, que ganando contra los falsos profetas de Baal, y también orando por tres años y medio y nada de lluvia. Y no estamos hablando de, del, del, del valle imperial cuando casi no hay lluvia. O otro desierto, es un lugar donde ellos recibieron, lluvia, lluvia, es que, rocío, es que ellos no tenían como nosotros, sí, tenían como en, en Egipto, el, el, un río grande, y, y también ellos tenían un poquito, pero no como nosotros. Y entonces dependiendo de la lluvia, pero él oró, oraba y nada, tres años y medio, y luego otra vez orando, y en el momento llegó, en, en poco tiempo, no había nada, ni nube, nada, y él orando, y luego dice, ay, hay una nube, y luego, mucha, mucha lluvia. hombres con poder espiritual, Moisés, y Elías, pero la voz del padre dijo que este es mi hijo, es que totalmente apartado, totalmente diferente, una persona con poder, es que Moisés con poder, muchos milagros, Elías, muchos milagros, pero Cristo Jesús aún más, y la historia de Elías entró en depresión, la historia, es que miedo de una mujer, la historia de Moisés, perdiendo su temperamento, no podía entrar en la tierra prometida, pero la historia de Cristo Jesús, 100% haciendo la voluntad del padre, amén, entonces estás diciendo que este es mi hijo, tenemos que escucharlo a él, tenemos que obedecer a él, tenemos que hacer su voluntad, ustedes están pensando, ay, que está hablando el pastor, estoy hablando del bautismo, porque en el bautismo, estamos diciendo que vamos a vivir como Cristo Jesús, vamos a hacer la voluntad del padre, pero ustedes saben que ninguno de nosotros, vamos a hacer como Cristo Jesús, pero hermanos, esta es la meta, este, este es, necesitamos buscar, es que, es que debemos tener, retar, retarnos el uno al otro, a seguir a Cristo de corazón, y hermanos, en el bautismo, estamos declarando una relación con, con Dios, Padre, por medio de Jesucristo, y nosotros con, el Espíritu Santo, ayudándonos, para tener poder espiritual, pero hermanos, primero, necesitamos entender, que todo esto, es de Jesucristo, no de Moisés, ni de Elías, sino, de Jesucristo, él salió, del monte de transfiguración, y luego, bajando, pero tenía que subir, otro monte, monte Calvario, para morir, por nuestros pecados, después de sufrir, tanto, con azotes, y todo esto, burlando de él, tenía que morir, en la cruz, yo estaba estudiando, las muertes, la manera de morir, y ellos, casi todos, dicen que morir, en la cruz, es, que provoca, como más dolor, que casi cualquier otra cosa, casi no hay, comparación, es que, totalmente, el propósito, para destruir, a una persona, que puede sufrir, mucho, pero Cristo, murió, por nosotros, y en la cruz, en el momento, que estaba sufriendo, demasiado, y tenía que, clamar a Dios, es que, mi Dios, mi Dios, en lugar de padre, casi siempre padre, mi padre, padre, pero en la cruz, mi Dios, mi Dios, ¿por qué, me has, desamparado, es por, nuestros pecados, él sufrió, tanto, pero hermanos, estamos declarando, algo, en el bautismo, estamos declarando, que hemos muerto, al pecado, a nosotros mismos, y ya, vivimos, nosotros, tenemos, vida, vivimos, por medio, de él, justificados, otra vez, romanos 5, 1, justificados, pues, por la fe, tenemos, paz, para con Dios, por medio, de nuestro Señor, Jesucristo, Cristo Jesús, bajando, de, la, del, del monte, de transfiguración, encontró, es que, los nueve, discípulos, no tenían poder, para sacar, el demonio, de, de, de este padre, pidiendo, por su hijo, y, y no tenía poder, y no podían hacerlo, y es interesante, en las palabras, es que, hay, como dos razones, una razón, es de poca fe, es que, no tenían fe, pero, la otra cosa, es por, no orar, este, género, no sale, excepto, por, la oración, y el ayuno, hay razones, hermanos, que Cristo Jesús, tenía poder, y nosotros no, él tenía fe, en el padre, siempre creyendo, haciendo, la voluntad, del padre, nosotros, debemos tener fe, y es interesante, ellos dicen, es que cuando está, hablando de poca fe, y, y diciendo, el Cristo dice, si ustedes tenían, fe, como un grano, de mostaza, es que, es que, poca fe, puede hacer, grandes milagros, verdad, mover un monte, mover un monte, hay poder, en la fe, y, y entonces, cuando dice, justificados, pues, por la fe, hermanos, hay poder, estamos hablando, de una relación, con Cristo Jesús, doy gracias, a Dios, que, hermano Luis, testificando, del toque de Dios, en su vida, verdad, hay poder, cambiar una persona, una persona, que estaba, viviendo, otra manera, de vivir, tenía un testimonio, pero, llegó, y, y realmente, llegó, y, pienso que, no estoy 100%, pero, probablemente, llegó, con, oh, el pastor, va a ayudarme, con mi matrimonio, y rápido, voy a tener mi esposa, y voy, no sabía, que el Señor, iba a transformar su vida, es que, primero, tenía que servir, a los niños, verdad, humillarse, y el Señor, hablando a él, y él, un poquito, ah, que está haciendo el pastor, pero, no sabía, que, yo estaba, escuchando la voz del padre, que me había dicho, que él, debe servir, a los niños, antes de escuchar, la palabra, y, él no quiso, pero hizo, y hizo un buen trabajo, todos los niños, sorprendidos, y, querían estar con él, y ninguna persona, sabía, quién es, ninguna persona, oh, este es Luis Gutiérrez, ninguno de los niños, que haciendo un buen, trabajo, pero el Señor, tenía un propósito, transformar su vida, igual, y hermanos, en Romanos, capítulo 5, hablamos de, una fe, impresionante, pero también, estamos hablando, de la manera, de conectarnos, con Dios, y dice, justificados, pues, por la fe, tenemos paz, para con Dios, por medio, de nuestro Señor, Jesucristo, no por medio, de nuestros, hechos, por lo que, nosotros, hagamos, por medio, de nuestro, Señor, Jesucristo, quien es su Señor, muchas veces, ah, yo no voy a hacer este, es que yo voy a hacer, esto es lo que yo quiero, no, hermanos, la pregunta es, qué es la voluntad, de Dios, qué quiere Dios, en mi vida, y, y si hay un cambio, en Víctor, y yo pienso, que si, he estado con él, varios días, hemos hablado, mucho, él mostrándome, su casa, su trabajo, esta es su área, como, los hermanos, Gasca, es que, impresionante, es que Panchito, hey, pastor, es mi casa, es mi, mi vecino, es mi lugar, y ellos, testificando, de, cambios, que nunca, ellos pensaban, que iba a tener, un cambio, en su vida, pero el señor, está, obrando, y Víctor, tampoco, pero estaba, mostrándome, hablándome, de todo esto, pero, hermanos, es que, transformación, no es por medio, de, estar en la cárcel, o fuera, de una pandilla, o cosas así, no, es un encuentro, con Cristo, Jesús, tenemos que creer, en Cristo, hay poder, en él, justificados, pues, por la fe, tenemos paz, para con Dios, por medio, de nuestro Señor, Jesucristo, hermanos, este es poder, esta es como la palabra, dunamis, poder, espiritual, por quien también, tenemos entrada, por la fe, a esta gracia, en la cual, estamos, firmes, Pablo, no está hablando, de, de él, no está hablando, de lo que, él había hecho, está hablando, siempre, de Jesucristo, hermanos, hemos hablado, mucho, de nuestros testimonios, necesitamos, testificar, de Cristo, todos, nosotros, tenemos que, testificar, somos, mártires, en griego, es mártus, un testigo, es un mártus, es un mártir, que, una persona, que, dio su vida, nosotros, no más, nosotros, ahora, nosotros, es Cristo, viviendo en nosotros, Gálatas 2, 20, hermanos, este es el poder, del cristianismo, este es el poder, es Cristo, no es nosotros, haciendo cosas, para cambiar, nuestra vida, no es recibir, de Dios, lo que él, está ofreciendo, y en este, hermanos, hay grande bendición, por medio, de nuestro Señor, Jesucristo, tenemos paz, el mundo, no puede darnos paz, pero Cristo Jesús, si puede, ustedes, muchos de ustedes, tienen testimonio, ya tengo paz, no entiendo, cómo, pero ya, tengo paz, en Cristo Jesús, y si no, debe decir, oh, posiblemente, yo necesito, tener fe, posiblemente, yo, nada más, tengo algo, del, del, intelectual, pero, no la realidad, de fe, justificados, por la fe, tenemos, no vamos a tener, no que tengamos, no dice, no dice, tengamos paz, no dice, tenemos, es presente, ahorita, tenemos, gloria a Dios, no tengamos, muchos, oh, ojalá, que un día, voy a tener, confianza, en el Señor, oh, no hermanos, es que, muchos dicen, oh, un día, voy a tener, la fe, del pastor, ojalá, que va a tener, más fe, que el pastor, pero, yo, yo tenía, fe, cuando yo tenía, 18 años, he hablado, de mi, testimonio, yo, en una iglesia, aquí, enfrente, con mis, rodillas, dobladas, ante el Señor, pero más importante, mi corazón, doblado, ocupaba, circuncisión, del corazón, de cambiar, mi corazón, yo ocupaba, un milagro, es exactamente, lo que yo encontré, en Cristo Jesús, fe, en él, hay poder, para cambiarnos, justificados, pues, por la fe, tenemos, paz, ya, tenemos, paz, para con Dios, por medio, aquí, por medio, de nuestro, Señor, Jesucristo, si es nada más, salvador, si es nada más, una persona, de la historia, no va a tener paz, no va a tener poder, pero si es verdad, es, nuestro, Señor, Jesucristo, que pasó, a Saulo, en el camino, a Damasco, tenía un, un encuentro, tenía, un encuentro, realmente, tuvo, un encuentro, con Cristo, pero gracias a Dios, todavía está, tiene resultado, en su vida, algo pasó, quien eres, Señor, él no dijo, hey, quien eres, Salvador, no, Señor, quien eres, y Cristo, yo soy, Jesús, yo soy, Jesús, hermanos, este Jesús, es, no otro Jesús, Jesús, de Nazareno, Jesús, resucitado, del tercer día, Jesús, el hijo, de Dios, Jesús, el verbo, de Dios, es que el verbo, que se hizo carne, este Jesús, es, nosotros, tenemos que creer en él, y creyendo en él, hermanos, tenemos, paz, y que más, por quien, también, tenemos, no tengamos, tenemos, entrada, por la fe, a esta gracia, en el cual, estamos, firmes, he escuchado, tengo miedo, que no puedo, perseverar, y por qué, porque aquí dice, tenemos entrada, por la fe, a esta gracia, en la cual, estamos, no, estemos, no, en la cual, estamos, firmes, no tener manos, es que, es el idioma, de griego, pero gracias a Dios, el idioma, español, nosotros decimos, que el idioma celestial, verdad, español, sí, porque es, casi como, griego, muy similar, en los verbos, y es posible, decir, por ejemplo, yo, yo, yo puedo decir, tenemos, porque en griego, es presente, no, no voy a decir, tengamos, porque hay otro verbo, en griego, que dice, tengamos, pero los, los tiempos, que tenemos, dicen algo, tenemos, que recibir, la palabra, de Dios, y aquí está, gloria a Dios, esmeralda, Lucy, Fernando, Jonathan, van a confesar, su fe, en Cristo Jesús, pero ojalá, que todos nosotros, tenemos fe, en Jesucristo, si no, este es, el tiempo, de arrepentirse, y creer, en Cristo Jesús, Luis, tenía que creer, en Cristo Jesús, es un momento, que si, está buscando, a Cristo, pero, pero hay un momento, en que es diferente, de buscar a Dios, y luego, y estamos buscando, porque Dios, está buscando, a nosotros, amén, gloria a Dios, que él, tomando la iniciativa, para buscarnos, es como un pastor, buscando, a sus ovejas, verdad, él nos ama, y no vamos a, voy a continuar mucho, pero nada más, ustedes pueden ver, que también, y nos gloriamos, en la esperanza, de la gloria, de Dios, otra vez, que, que tiempo, gloriamos, en la esperanza, de la gloria, de Dios, y no solo esto, sino que también, nos gloriamos, en las tribulaciones, como el sermón, de domingo, vamos a sufrir, vamos a sufrir, mucho, siguiendo a Cristo Jesús, pero gracias a Dios, más sufrimiento, significa más, de Jesucristo, y más, del Espíritu Santo, y siempre vale la pena, siempre vale la pena, y, y muchas veces, nosotros, Señor, ayúdame, a no sufrir tanto, debemos decir, Señor, ayúdame, a aguantar, el sufrimiento, para llegar, a ser más, como Cristo Jesús, ayúdame Señor, gloriamos, buenas palabras, verdad, nos gloriamos, en la esperanza, de la gloria, de Dios, y no solo, esto, sino que también, nos gloriamos, en las tripulaciones, sabiendo, que la tripulación, produce paciencia, y la paciencia, prueba, y la prueba, esperanza, y la esperanza, no avergüenza, porque el amor, de Dios, ha sido derramado, en nuestros corazones, por el Espíritu Santo, que nos fue, dado, bien, clara, la palabra, pero hermanos, la única manera, de entender, la palabra, es por medio, del Espíritu, es más, que estudiar, es más, que decir, A, B, C, D, E, F, oh, ya, no, 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 es obra, del Espíritu Santo, cambiándonos, quitando, este, este, carne, o, este corazón, de piedra, y poniendo, un corazón, de carne, que significa, moldeable, vivo, no como piedra, no como, como los mandamientos, escritos, en tablas, de piedra, sino, escrito, en el corazón, necesitamos, los mandamientos, de Dios, escritos aquí, y este es por medio, del Espíritu, como dice, segunda, de Corintios, capítulo 3, 18, pero todo, el capítulo, es excelente, y, y empieza con, es que, es que yo soy una epístola, yo soy una carta, de Cristo, el Espíritu Santo, está escribiendo, mi historia, yo, yo, yo pienso que, es, es interesante, que la habilidad, del Espíritu Santo, a escribir nuestra historia, he hablado que, en la high school, es que yo, normalmente, con buenas calificaciones, pero, en high school, apenas, es que, casi, me, me dieron una F, pero, con la gracia de Dios, una D, que, que significa, en inglés, dumb, muy dumb, verdad, que, wow, que yo, no podía entender nada, y, no podía hablar, y mi, mi profesora, dijo, que nunca, va a hablar español, debe buscar, otra cosa, pero, aquí estoy, predicando, y, más que, predicando, predicando, con poder, con la unción, de Dios, en mi vida, y, he tenido, oportunidades, a predicar, a miles, de personas, y, todo esto, es de Dios, no es, mi habilidad, yo, como, de, dumb, pero, con Cristo, si es posible, es posible, porque, es del Espíritu Santo, él, puede escribir, una historia, de nuestra vida, ustedes, tienen una historia, y, posiblemente, en la historia, hay muchas, muchas caídas, en la vida, de casi todos nosotros, hay caídas, hasta Pedro, con su poder, su ministerio, hasta después, de seguir a Cristo, tenía, otros problemas, todos nosotros, pero, es porque, nosotros, no, obedeciendo, no siguiendo, la voluntad del Padre, nosotros, cayendo, en otra manera, de vivir, y, el bautismo, que vamos a ver, es un llamado, llamándonos, a más, fidelidad, al Señor, acordarnos, que, es Cristo Jesús, que está escribiendo, la historia, segundo de Corintios, nosotros, epístola, carta, de Cristo, como, este evangelio, esta carta, está dándonos, mucho acerca, de Cristo, el Espíritu Santo, está escribiendo, la historia, y yo no, yo no, tenía, ni una idea, de dónde está, Jotia, pero, ya tengo, 42 años, aquí, y yo, muy contento, porque, para mí, es un lugar, para ir a todo, el mundo latino, verdad, para ministrar, a los hispanos, para bendecir, a los hispanos, yo amo a todos, yo he, ayudado a muchos, pero personalmente, yo, yo no, siempre yendo, a Tailandia, o África, otros, es que hemos enviado, pero yo, personalmente, a muchos países, que habla español, por un tiempo, yo fui a Haití, y siempre estaba pensando, ay, cuando puedo regresar, y hablar el idioma celestial, verdad, y, y me acuerdo, que, es que, en una manifestación, cerraron el aeropuerto, yo, pensaba, que iba a quedar, la Navidad, en Haití, que no podía regresarme, pero, en medio, de, de tantas manifestaciones, y hasta personas, muriendo, yo, con paz, porque yo, sabía, que yo estaba, en el centro, de la voluntad, de Dios, y el Señor, proveyó, y es interesante, es que, en el lugar, donde nosotros, estábamos, es que había, una persona, de seguridad, que dice, que el lugar, más seguro, en todo Haití, es este lugar, y el pastor Ricardo, en este lugar, había, una persona, que había, trabajado, en el ejército, de Rusia, en, aquel tiempo, Unión Soviética, y es interesante, que su trabajo, es seguridad, y él, está a mi lado, y estamos hablando, de orfanatorios, la construcción, de Dios, ahora está, en el ministerio, pero él, tenía, mucha habilidad, y, ministerios, pagando dinero, para tener seguridad, y estaba, conmigo, es que, la protección, de Dios, pero más, que personas, y lugar, del Espíritu Santo, ángeles, todo esto, he visto, el ministerio, de ángeles, en mi vida, yo no tengo duda, que el Señor, va a estar, conmigo, he estado, en manifestaciones, en muchos lugares, y siempre, el Señor, manifestando, su presencia, muchas veces, por medio, de ángeles, porque, la palabra, es la palabra, de Dios, y no debemos, tener miedo, pero muchos, dicen, que, oh, yo no puedo ir, porque tengo miedo, no hermanos, tenemos un Dios, que nos ama, y ellos, se fueron, el apóstol, Pablo, sufriendo tanto, pero, llegó a ser, rápidamente, una persona, que cambió, el mundo, y todavía, está cambiando, el mundo, por medio, de su testimonio, para terminar, porque, gloria a Dios, vamos a entrar, en las aguas, del bautismo, pero, en versículo, ocho, versículo, seis, dice, porque Cristo, cuando aún, éramos débiles, a su tiempo, murió, por los impíos, éramos débiles, es nuestra historia, débiles, a su tiempo, murió, quien, yo, no, él, murió, por los impíos, doy gracias a Dios, que dice, por los impíos, porque yo, sí, yo puedo decir, sí, yo, yo, califico, sí, yo soy un impío, porque, demonios, habían entrado, en mi vida, yo, necesitaba, liberación, de demonios, y gracias a Dios, el poder, de Jesucristo, a darme, liberación, versículo 8, más Dios, muestra su amor, para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo, murió, por nosotros, muchos tienen la idea, no, es que Cristo murió, por los buenos, los que hacen buenas cosas, y no hay esperanza, pero hermanos, hay esperanza, para cualquier persona, es que, si dice, yo soy pecador, entonces, este versículo dice, Cristo murió, por usted, Cristo ama a usted, si usted es impío, entonces, no problema, está incluido, pero si dice, no, yo ando bien, ustedes, que han tocado puertas, con nosotros, es que siempre, nosotros tocando, oh, yo quiero regalarle, el evangelio, aquí hay un evangelio, esta es la historia, de Jesucristo, en un DVD, oh, yo ando bien, no ocupo nada, y yo pensando, si, yo veo, que hay cerveza, y botellas, de licor, yo, es huele, de drogas, aquí, yo puedo ver, es que, oh, si, yo ando bien, y hay personas, religiosas, que tienen muchas cosas, pero, no andan bien, Cristo murió, dice, mas Dios, muestra su amor, para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió, por nosotros, por nosotros, esta es la palabra, y hermanos, para avanzar, dice, versículo, uno, de capítulo seis, que pues diremos, perseveraremos, en el pecado, para que la gracia abunde, en ninguna manera, en griego, esta es la expresión, más fuerte, que es posible, en ninguna manera, es que, es imposible, es casi, como, es que, es que, en ninguna manera, pero, debe repetir, y, y con, énfasis, verdad, realmente, es, es, casi, usando, el nombre, de Dios, para, para decir, y, no debemos hacer, pero, es, es, es la expresión, más fuerte, perseveraremos, en el pecado, para que la gracia, en ninguna manera, no, es, es imposible, porque, porque, los que, hemos muerto, al pecado, como, viviremos, aún, en él, esta es, la expresión, hemos, muerto, al pecado, he visto, personas, en, funerales, besando, al cuerpo, y, nunca, he visto, una persona, regresando, el beso, la persona, muerta, no dice, no, no, es, así, y, todo, y, 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 quieren un abrazo, pero, de calor, y, también, queriendo algo, y, es, como, un muerto, es, muerto, verdad, y, y, nada, suave, es, como, una piedra, y, yo, quiero un abrazo, uno, ay, papá, mamá, no voy a verle, pero, sí, voy a verla, en el cielo, pero, el cuerpo, hermanos, y, y, nosotros, somos, muertos, hemos, muerto, al pecado, cómo, viviremos, aún, en él, o, no, sabéis, que todos, los que, hemos sido, bautizados, en Cristo, Jesús, hemos sido, bautizados, en su muerte, podemos decir, oh, vamos a tener, bautizos, que significa, bautizados, o, no, sabéis, que todos, los que, hemos sido, bautizados, en Cristo, Jesús, hemos sido, sido, bautizados, en su muerte, su muerte, porque, porque, sepultados, juntamente, con él, para muerte, por el bautismo, a fin, de que, como Cristo, resucitado, de los muertos, por la gloria, del Padre, así, también, nosotros, andemos, en vida, nueva, víctor, este es el poder, vida nueva, en lugar, de, impíos, pecadores, ahora, cambiados, vivos, en Cristo, ahora, con un propósito, conocer a Dios, glorificar a Dios, buscar a Él, y si no, es que, es obvio, que tiene, este es el evangelio, según, San Pablo, él dice, que hay poder, en este evangelio, pero, él dice, que está, predicando, otro evangelio, es la palabra, es que, maldito, maldición, anatema, es una palabra fuerte, muy fuerte, porque, él sabe, la única cosa, que podía cambiar, a él, es un encuentro, con el verdadero, Cristo, y Cristo, y, y, comunicando, y, por medio de Ananías, llegó, y él recibió, la vista, un milagro, pero, la comisión, todo hermanos, es de, Jesucristo, y el Espíritu Santo, igual, y no estoy, tratando de decir, que, es que, no debemos, seguir a Cristo Jesús, porque, pensamos, que no podemos, vivir una vida, sin pecar, porque la realidad, es que, todos nosotros, vamos a pecar, me, me acuerdo, que, cuando yo, recibí, el bautismo, es que, yo, sentía, limpio, pero, después, de unos días, para mí, es interesante, yo, yo pensaba, que yo andaba bien, pero, me acuerdo, después de, pienso que, el jueves, yo, caí, en un pecado, no, horrible, como en el pasado, pero, es un pecado, y yo, sabía, y me acuerdo, es que, yo, pensaba, que no iba, a pecar, pero, tristemente, y me acuerdo, que, me pegó, grandemente, pero, yo, había pecado, y, nada más, yo, no tenía, mucho, mucho, entendimiento, acerca del pecado, pero, me acuerdo, que, en este momento, yo, pensaba, que, 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 tengo que hacer, porque, yo, no tenía, mucho tiempo, en el evangelio, pero, gracias a Dios, es nada más, si, confesamos, nuestros pecados, él, es fiel, y justo, para, perdonarnos, y, limpiarnos, de toda maldad, y, yo, tuve que, confesar, y, me acuerdo, que, me costó, mucho, pero, otra vez, la paz, de Dios, pero, hermanos, es que, necesitamos, pero, es que, andando, en el poder, del Espíritu Santo, es posible, caminar, y, mantenernos, en el camino, del Señor, y, si, hay una caída, hermanos, el propósito, no es destruirnos, es para que nosotros, es que, que tengamos confianza, no en nosotros, sino en Cristo Jesús, si, si yo tengo 50, y, casi 52 años, en Cristo, y, es verdad, no es porque, depende de mí, no, es porque, Cristo Jesús, y el Espíritu Santo, está moviendo, está salvándome, cambiándome, la salvación, es del pasado, del presente, y el futuro, y, en el bautismo, estamos diciendo, que si, yo creo en Cristo, y voy a continuar, creyendo en Cristo, y voy a continuar, siguiendo a Cristo, pero la única manera, es por medio, de mi unión, con Jesucristo, amén, el poder, viene, de él, y muchas veces, nosotros, confiamos, cuando había una caída, en mi vida, siempre, es el orgullo, de Ricardo, mi orgullo, y tristemente, que cayendo, o, también, el enemigo, engañándome, tenemos que memorizar, la palabra, tenemos que aprender, de Cristo, cómo, enfrentar, las tentaciones, pero por medio, de él, somos más, que vencedores, si hermanos, hay poder, el bautismo, estamos declarando, que hemos muerto, al pecado, ahora vivos, y vamos a seguir, a Cristo, no estamos diciendo, que somos perfectos, excepto, en Cristo, pero estamos diciendo, que sí, pero somos seguidores, de Jesucristo, vamos, vamos, a continuar, siguiendo, a Cristo Jesús, para siempre, porque él es, nuestro Señor, Jesucristo, amén, nuestro Padre, celestial, gracias, por tu amor, ayúdanos, a recibir la palabra, ayúdanos, a recibir, a Jesucristo, de corazón, y ayúdanos, a avanzar, en entendimiento, pedimos, por estos cuatro, que van a confesar su fe, y pedimos, que puedan tener, un encuentro, también pedimos, que el Espíritu Santo, pueda llenarlos, y ellos, pueden recibir, mucho de ti, y mucha bendición, que pueden, recibir, más que el perdón, que pueden recibir, poder, para, para hacer, más, y para continuar, siguiéndote, y pedimos, por todo esto, en el nombre, de Cristo Jesús, amén, ok,